Y a Ampro le doy el espectite en naranja, con la vidriera en azul, ¿eh? Bonito, ¿no, tío? Sí. Hostia. Contra el turbina, el famoso turbina de antes. ¿Preparado? ¡Eh, espérate, espérate, espérate! La parrilla de metas. ¡Muchan! La parrilla de metas. Ahora sí. Vamos para allá. ¡Muchan! ¿Preparado? Sí. ¿Listo? Sí. ¡Ya! ¡El turbina! El turbina por muy poco, ¿eh?